Dios, ahí estamos con el Maxi para desbloquear el diamante de la Asval y de paso por el clan obviamente, así que vamos, vamos en esa. Asval, el diamante, amiguita Oz, señora es rambiutita Oz. Señora es rambiutita Oz. Ah, cuando te ponen esperando es que ya no van a hacer todos los bols, se va a completar. Pero bueno, ganamos o perdamos. ¿Sos bol que mete el spray en el container? ¿Sos bol que mete el spray en el container? Vemos los escraches del Maxi, amigas, amigos. Haciendo la marquita, eh. Te tira de grafiti en pleno juego. Me han emboscado, me han emboscado. Sos, ojos. Ha ah ah, libre, se impacte. Cábez, ca. Deme un momento para grabar. Chicos, 감. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo poner torretas en Enemies ¡Enemies! ¡Suscríbete! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Enemies! ¡Entre en todo! ¡Venga, que estoy acá adentro! ¡Hajajajajajajaja! ¡Entren todos al container! ¡Enemies! 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 Entren al container Joder que largo se está haciendo esto boludo Hey largalo Hay una dentro del contenedor del medio Pistolero, se está quedando sin bala el puto Si, lo dejé el ametrallador, igual hice una limpia aca Joder, que larga, pero te voy a la vez ¿Quién es el puto perro de quien es? Está perdido ese perro por ahí, el polo rogo ¿Cómo perdimos la parte del medio? Salió dan ametralladeta ¿Qué? Están acercando los cabrones eh ¿Qué? 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 No me aparezco boludo ¿Qué? No me aparezco boludo ¡Están acercando! ¡Franca! ¡Franca! ¿Tienes al final ¿Tienes al final? ¡Franca! ¡Antes al final! ¡Franca! ¡Antes al final! ¡Denticado! ¡Franca! 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 ¡Panes al final! ¡Franca! ¡Franca! ¡Hijos de puta! ¡Joder! ¿Qué me viene siguiendo esos teudos, eh? ¡Vamos, loco, que nos ganan la partida! ¡Madre de mía! ¡Hola, Galileo! Bueno... ¡Enemins! ¡Rambiutita Oz! Es Asfal, ya es diamante. ¡No tiene una piña el pelotudo! Mis compas me bardean el llavero, loco, ¡qué putada! Y ahí vemos, Asfalt diamante, conseguida. La próxima será la Manowar, no lo voy a mostrar ahora por razones obvias, pero esa es la próxima arma. La Manowar, se viene en diamante. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.